Mi nombre es Fernando Soler, soy de Señor Tango. Me siento sumamente orgulloso de formar parte, porque la gente de esta comisión, que son todos amigos, o tengo muchos amigos y admirados amigos, hayan considerado que era merecedor de este reconocimiento. Me da mucha alegría, quiero felicitar a todos los que han sido galardonados con esta noche y, por supuesto, siempre con la frente alta, admirando a todos los creativos. Un abrazo grande para todos y que tengamos una Argentina maravillosa. Es un deseo con todo mi corazón.